Música Tres centros de atención a la comunidad abrió el proyecto vial transversal Río de Oro, Aguaclara, Gamarra Música Un CAC es un centro de atención a la comunidad que le brinda el servicio a los usuarios donde los escuchamos, donde los orientamos El cual se encarga de toda la parte de atención a aquellas quejas, reclamos, sugerencias que las comunidades tengan frente al desarrollo del proyecto y las obras que se vayan a ejecutar en las diferentes etapas del proceso Hicimos un recorrido para conocer los tres centros de atención a la comunidad en Gamarra, Aguachica y Río de Oro Música La idea es recibir acá las solicitudes, peticiones, quejas, reclamos por los diferentes tipos que hay dispuestos para eso, los diferentes canales Los buzones de sugerencia se pueden también dirigir a nuestro correo que es atenciónalacomunidad.rutadelsol.com y de igual forma en nuestra línea de atención al usuario que es el 321-253-4967 Damos una información clara, contundente y precisa a toda la población que llega acá En los centros de atención a la comunidad CAC se sigue un protocolo que garantiza una oportuna respuesta a los usuarios Luego ya teniendo todas esas solicitudes y peticiones de los usuarios pues el canal es recepcionarlas y enviarlas a la oficina principal que queda en Aguachica el CAC de Aguachica y allá les hacen el trámite correspondiente Bueno, invitamos muy cordialmente a que puedan llegar acá a nuestras oficinas y con mucho gusto estaremos brindándoles la información que ellos estén solicitando Las PQRs o peticiones, quejas, reclamos y sugerencias pueden presentarse en estos CAC o en el CAC móvil que visita a los vecinos del proyecto vial en sus veredas y centros poblados Nuestros centros de atención a la comunidad cuentan con unos horarios de atención de lunes a viernes de 8 a 12, de 2 a 6 de la tarde y los sábados de 8 a 2 de la tarde Nuestra oficina móvil se encuentra todos los días en un punto específico en una vereda o un corregimiento con el mismo horario de 8 a 12 y de 2 a 5 de la tarde aproximadamente Los centros de atención a la comunidad de la transversal Río de Oro Aguaclara Gamarra están ubicados en Aguachica, calle 8, número 3430 esquina Barrio Alto Prado, teléfono 321-253-4967 Río de Oro, calle Primera, número 660 Carretera Central, teléfono 321-249-1841 Y Gamarra, calle 6, número 308 Barrio del Comercio Teléfono 321-938-4152 También pueden escribir al correo electrónico